Nos dicen los aventureros del aire Ya no queremos ser marinero Marinero quiero ser... No, ahora es piloto Quiero ser piloto Como tú Hola mi gente, ¿cómo están? Caballero, ya que lo vieron En la miniatura Nos dicen los aventureros del aire Ya hemos visto Que el cubano quiere salir de Cuba A como de modo Como sea, con lo que sea Ya inventamos hasta Objetos voladores Si quieres saber Cuál es esta nueva salida Entre tantas otras que ha habido Aquí en mi país, salida ilegal Quédense por acá, deja un like Suscribe si no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones Para ver nuevos videos y aquí En este tu canal, Wildy Show Y comencemos ¿Qué ustedes quieren que les diga? Me he quedado anonadado Nos dicen los aventureros del aire Ya nos vamos como sea Como quiera ¿Quién lo iba a decir? Que ese aeroplano Aeroplano Pudo llegar a Estados Unidos Aterrizar en un aeropuerto Inventos Porque esos son inventos Fíjense, mira Me erizo Ah no, es que no me he afeitado Alguien por favor Que se informe Alguien de Miami Si lo vio pasar por encima de su casa He visto varios videos Que me han dejado loco ¿Cómo eso pudo llegar? A ver, hace unos años atrás 2020 o 2021 No me acuerdo muy bien Circuló uno que voló por encima del malecón Pero bueno, la gente Eso a baja altura Pero este llegó a los news tanks Voto to Miami Bienvenidos a Miami Llegó Llegó Ya por supuesto Aquí dicen que fue un robo Es decir Yo hago una cosa Y yo me la llevo Y dicen que fue un robo No lo entiendo En el transcurso de la historia de Cuba Ha habido muchas salidas ilegales En convertir un camión En el mismísimo Titanic En barcos En botes En balsas En el puente de rueda De los aviones Entre otras cosas Pero ya Este sí Me dejó loco Dos personas Con un avioncito Con un motor De no sé Dando vuelta con una veleta Y llegaron Para que no digan Que está tan lejos Está más cerca De lo que hemos esperado Estamos ahí Ahí Si yo grito Pero ya me dicen Sí Qué manera de dar la mierda Mi gente Imagínense Cómo se puso Las redes sociales Que es a donde yo me estoy dedicando Cuando vieron El video Y las imágenes De este artefacto Que déjenme ver Cómo se llama A la Delta Se llama A la Delta Buen nombre Magnífico nombre Las alas deltas Seremos pronto Como palomas Mensajeras Todo el mundo Con su ala delta Pronto seremos todos Con alas deltas Por ahí Volando Conociendo el mundo Desde que llegó Esa noticia De que se piraron Dos cubanos En un ala delta Y llegaron Lo primero que vi En internet Fue esto Al privado Cambio casa En La Habana Por un ala delta No Yo cambio la casa El canal de YouTube Y mi madre Imagínense Cómo vieron esa gente Esa noticia Cuando estaban almorzando Ahí Todo rico Y bueno A mí me cae mal En el almuerzo Me da algo Se me paraliza aquí En el estómago Aquí Nueva temporada De prisión Brave Ya todos Lo decimos En coros Necesitamos Un planeador No si Entre otras cosas Que también necesitamos Arroz Frijoles Carne Bueno Necesitamos un planeador No sé Para darle un viaje Y verle a mi tía Que hace rato No la veo Y no 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 solo ahí Vayan dejando comentarios Miren cómo se pusieron Los regulicos Se vende Interesados Al privado Capacidad Dos pasajeros No A ver Y si no caben dos Por favor Yo me guindo En la parte de abajo Aunque me arrastre la espalda Cuando aterricemos Dos cubanos Aterrizaron En el aeropuerto De Florida En un Aladerta Motorizada No Yo no me lo creía Yo la verdad Les digo No me lo creía Actualmente Tengo que ver Videos más concretos Para creérmelo Espero que esos cubanos No los deporten Porque le van a meter La desagradable La cosa fue Que llegaron Nos dicen ahora Icaro Volamos cerca del sol Icaro 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 Creo que era Icaro O Fígaro No sé Nos dicen Los aventureros Del aire Ya no queremos Ser marinero Marinero Quiero ser No eres Piloto Quiero ser Piloto Como tú La canción Es pegajosa Disculpen si la canto más Cartan en el video De los cubanos Que llegaron En un Aladerta Motorizada A Florida Si alguien Me puede pasar Los planos Para Amaluna De corazón Háganlo Va a servir Para un bien social Alguien No es tan sencillo Irse para Yuma El piloto Aladerta Que llegó A Miami Ven Facilito Oye Pero mira No sé si sea muy difícil De verdad Pero es que llegó enseguida Eso nos choca Nos choca Aquí en el core Nos choca Yo la verdad Lo único que les reprocho A esos cubanos Que llegaron En el Aladerta Que se perdieron Las votaciones No pudieron votar De verdad Eso les quitó El sueño De que llegaron Ahí Y paballero Se nos olvidó votar Pobrecito En estos momentos Estoy aquí Investigando El libro De Leonardo Da Vinci De cómo hacer Un Aladerta Original Con sus planos Me estoy fijando Aquí en todo Leoni Está escapado Aquí fíjense Fijándome en todos Los planos De Leonardo Da Vinci En cómo hacer Un Aladerta Bueno mi gente Si no me ven En estos días Es que estoy montado O haciendo Un Aladerta Por favor Quiero que dejen En los comentarios Que ustedes creen De esta hazaña De la ingeniería cubana Todo hecho por nosotros Inventado por nosotros De verdad Siempre digo Que si el cubano Tuviera desarrollo Fuéramos Los reyes Del mundo Inventamos Más que los japoneses Quiero que dejen En los comentarios Si ustedes vieron Esta noticia Que les pareció Esta llegada De dos cubanos Que llegaron Allá En un Aladerta Y por favor Si pueden enviarme Un Aladerta Yo no me pongo bravo Y bueno mi gente Hasta aquí el videito De hoy Cortico Chiquito Pero interesante Dejen un like Suscríbanse Si no lo has hecho Al tío Y la campanita De notificaciones Para ver nuevos videos Y por favor Y por favor Los que me puedan ayudar A armar un Aladerta Agradecido estoy No olviden seguirme En todas mis redes sociales Que les voy a dar Por acá abajo Aquí en Instagram Estoy todos los días Cada 5 minutos Nos vemos Hasta un próximo encuentro Los quiero Un abrazo fuerte Chao Chau ¡Gracias!